Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello, Animal Friends. Soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar acerca del catnip, o yerba gatera, y el matatabi, y los efectos que tiene en tu gato. Bueno, empecemos un poco hablando y recordando que es importante el enriquecimiento a su alrededor de los gatos con varias cosas, por ejemplo, los rascadores, los juguetes, cosas que puedan arañar de alguna manera que no sean tus muebles, por supuesto, lugares donde puedan elevarse como son los muebles para ir trepando para que sientan un poco más de seguridad, lugares donde puedan esconderse, etc. Sin embargo, hay otro estímulo que casi se nos olvida o pasamos desapercibido, y es el olfativo. Ellos gozan con un sistema bastante sofisticado para poder encontrar algunos aromas que incluso nosotros no somos capaces de percibir, y para ello hay que también seguirlos estimulando. Para ello han encontrado algunas plantas que los atraen, y desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás veían que les llamaba la atención. Hay algunas plantas, por ejemplo, el carniv o la hierba gatera, así como el matatabi, así como la vit plateada, o también tenemos la rubiginosa, hay algunas plantas ahí que tienen algún efecto, o se nota que llama la atención de los gatos. Pero, ¿por qué les llama la atención? Como te decía, ellos pueden captar aromas que, por supuesto, tú y yo no podemos, y básicamente lo que hacen esas plantas es intentar alejar a insectos herbívoros que quieren aprovecharse de ellas para poder alimentarse, y lo que ellas hacen es expulsar este tipo de químicos que hace que los gatos sí se puedan acercar, porque ellos sí pueden identificar a estas alomonas, y se sienten bastante atraídos. Sus efectos son variados desde un efecto eufórico, que es el que más está conocido por el catnip, con los gatos, para poder incluso hacerlos jugar, etc. Pero también tenemos que algunos no reaccionan de una manera efusiva, sino al contrario, un poco más tranquilizadora, un poco más pasivos, un poco más relajados en algún asunto. Y si no, también tenemos el concepto totalmente desconectado de ellos, donde comienzan a salivar demasiado, a restregarse con la planta, a intentar rascarla, sacarla, etc. Depende mucho de cada gato el efecto que va a tener, y algunos incluso que no corresponden, o no responden, mejor dicho, al efecto de alguna cierta planta. Por ejemplo, el catnip, que es el más conocido, también ha sido el que menos efecto ha comenzado a tener en los gatos. No es que generen una resistencia, pero parece que los genes tampoco les están ayudando, porque mientras más avanza el tiempo, es mucho más complicado que el catnip les haga efecto a muchos gatos. En estudios recientes se ha visto que más o menos el 69% responde al catnip. Y bueno, teniendo en cuenta esto, es un poco complicado saber si tu gato puede o no ser activo por él. Incluso es necesario que le hagas una prueba después de 8 meses de edad, porque muy juveniles no hace efecto acercarle un poco a alguna de sus cosas, como su cama, como su casa, a ver si le llama la atención. Incluso a ver cuánto tiempo le llama la atención, porque pueden haber efectos muy atrabancados, como te decía, hacer muy efusivo, jugar, etcétera, o muy tranquilos. Entonces hay que verificar qué tipo de efecto. O simplemente le va a dar igual y no va a hacer nada. Y por eso tenemos algunas otras alternativas. Por ejemplo, las varitas con matatabi. El matatabi es una similar planta al kiwi, de hecho es de su familia, proveniente de Japón, y que han utilizado como atrayente en Japón de los gatos. El efecto del matatabi no está tan reconocido para mucha gama veterinaria, sin embargo, tiene muchas más posibilidades de un efecto a tu gato. En el mismo estudio que realizaron para comparación entre gatos domésticos del efecto entre catnip y la vid plateada, o el matatabi, vamos a ver que el matatabi tiene un porcentaje mucho mayor en el efecto que tienen los gatos, e incluso no tiene una diferencia entre edad, tanto los juveniles como algunos gatos ya senior, tenían el mismo efecto con el matatabi, cosa que no pasa con el catnip. Entonces es otra gran alternativa. Y que de hecho me gusta mucho más que el catnip, porque el catnip pues sí, o sea, incluso lo pueden consumir, no pasa nada, es una fibra, no va a pasar nada si se lo comen. Pero el matatabi al ser principalmente las varitas, lo que ejerce es una manera de salud dental para el gato, que es súper importante y que pasamos muchas veces desapercibido. Su textura pues va a fungir un poco, si quieres, como un palillo que nosotros tenemos para ir sacando la comida que se queda entre los dientes y así evitar el mal aliento, la placa entrobacteriana, etc. Entonces, ¿cada cuándo o cómo vamos a usar el matatabi con ellos? Es principalmente cuando queramos entrenarlos, uno, que se acerquen a sus cosas, a rascadores, etc. Y dos, cuando queramos hacer un tipo de limpieza dental. Entonces podríamos utilizarlo más o menos una vez a cada semana, me parece bastante adecuado, incluso dos si quisieras. Y por supuesto que al brindárselos vas a ayudar a que el vínculo afectivo funcione mucho mejor entre ustedes dos para poderlo entrenar. Y también mandamos un saludo especial a nuestros ganadores de los giveaway que tenemos en nuestras páginas, que es Melinda Gutiérrez y Oso, Giovanna Flores y Cerbero y Michelle Gelb y Lu. Curioseando. Como dato curioso tenemos que algunos grandes gatos también reaccionan al cat dip, como son los leones y los leopardos. Sin embargo, los tigres no se ven tan atraídos por esta hierba. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales oficiales los temas que quieres aprender de tus mascotas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.